Seguimos con el tema electoral, damos la bienvenida al doctor Iván Tutillo, quien es candidato a alcalde de Guayaquil. Justamente para conocer un poco más de él, vamos a leer brevemente su perfil profesional. Él es licenciado en sistemas de información de la SPOL, además tiene un magíster en planificación, evaluación y acreditación de la educación superior en la Universidad de Guayaquil. Y también tiene un doctorado en ciencias pedagógicas, graduado en la Universidad de Oriente. Solo vamos al doctor Iván Tutillo en esta mañana y de primera instancia a conocer en qué momento toma la decisión el doctor Iván Tutillo en ser candidato a la alcaldía de Guayaquil. Bien, muy buenos días a toda la audiencia del canal de la Universidad Católica. Nosotros en la universidad siempre pensamos que no debemos participar en política porque riñe mucho con lo que es la parte académica. Y bueno, lamentablemente de un tiempo acá, bastante tiempo acá podríamos decir, ya los políticos han quedado debiendo a la ciudadanía. Y cuando estás en el aula y estás con gente que te comienza a decir los problemas y tratas de solucionarlo a través de papers, a través de investigaciones y te das cuenta de que hay que tomar el toro por los cuernos, entonces decimos, adelante. Fue eso lo que motivó a un grupo de PHDs a crear un movimiento, el Movimiento Renovación Lista 61, del cual soy el candidato alcalde para la ciudad de Guayaquil, pero también soy el director provincial. En esta oportunidad que me ha dado la vida de poder intentar servir, porque soy un político ahora que todavía no ha hecho mucho por nadie porque no se puede hacer las cosas desde Facebook o desde Twitter, se tiene que ganar elecciones para intentar hacer algo. Y en eso es lo que nos estamos concentrando ahora la gente de Renovación. Doctor, y justamente dentro de este plan de investigación, como usted bien lo señala, dentro de su formación pedagógica principalmente, ¿cuáles eran los ejes de campaña principales para la alcaldía de Guayaquil? Bueno, todos los políticos van a decir lo mismo, pancha, techo y empleo. Lamentablemente no es tan fácil lograr las cosas en una ciudad y en un país como Ecuador que tiene todo convulsionado. Guayaquil más todavía, que lamentablemente nuestras autoridades, a esa transición de ir de un alcalde hacia otro, se pensaba que iba a haber una continuidad. De hecho, lo pensé también así. Me arrepiento de haber pensado de esa manera porque debíamos haber intentado coordinar algunas actividades para poder colaborar. Pero no se dejaron, recordemos que todo lo que se está haciendo es un modelo de cemento, le llamo yo, un modelo donde prima lo que son las obras grandes que presentan una facilidad para las comisiones. Y ese es un gran problema porque le pones encima un grado de dificultad que es el manejo a través de las fundaciones. Y entonces con eso guardas números, tal vez para que no te molesten, no pienso que sea para otra cosa, pero sí, cuando ya no te molestan, entonces tú crees que puedes trabajar normal. Pero lamentablemente eso también te brinda a que nadie te pueda colaborar. En la universidad he aprendido que el trabajo colaborativo que hacemos los ciudadanos que serían los estudiantes y los ciudadanos que somos los docentes, en esa sinergia logramos encontrar mejores soluciones. Pero tienes que abrir los números, si no, no te pueden ayudar. Imagínese ahora, nos enteramos de que el modelo que estaban siguiendo para trabajar con la aerobía ha fracasado, pero nos damos cuenta cuando ya fracasó y no podemos colaborar. Doctor, usted ha sido catedrático por más de 20 años en la educación superior. ¿Qué va a pasar con los programas que actualmente el municipio de Guayaquil impulsa precisamente por la educación a través de los planes de, por ejemplo, la entrega a las tablets y también tantos textos educativos que fortalecen a la educación principalmente de los niños aquí en nuestra ciudad? ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, debemos recordar que la inercia que se ha tenido en estos tiempos, en estos últimos años, ha permitido continuar y es precisamente lo que debe pasar. Porque efectivamente las cosas que dejó implementado el exalcalde Nebot fue una situación que ya venía con un trabajo que tenía una forma de desempeño que la inercia lo permitió continuar. Porque los asesores actuales son, por no decir mal, por lo menos mal direccionados. Ahora, si nosotros pensamos que las situaciones correctas, como por ejemplo las tablets, como por ejemplo lo que son las becas, son situaciones que sí pueden llevarse a cabo y que pueden continuar y pueden hasta mejorar. De hecho, yo manejé los primeros grupos que se dieron con respecto a las becas. Y esos chicos se graduaron recién y me gustó verlos, ver a mis estudiantes que estaban felices porque habían logrado una meta. Pero no solamente la meta, sino que el conocimiento y también la implementación de muchos planes de futuro que vendrían a ser sus emprendimientos. Ahora, que ya están afuera, la pregunta es, ¿quién te ayuda? Y es ese el momento en el que tiene que el municipio entrar en acción. Con un plan, pero no hay plan. Entonces, ahí es cuando yo digo, la universidad hace algo. Nosotros en la academia hacemos un algo, pero cuando ya salen al mundo real, el mundo real necesita un apoyo para estos chicos. Y eso es lo que queremos hacer, adicional de continuar las situaciones buenas que se están presentando y que se han presentado y que ahora por la inercia, pues, continuamos. Doctor, para finalizar la entrevista y en honor al tiempo, ¿qué hacer por el comercio informal y principalmente cuál sería el rol de la policía metropolitana quienes ejercen el control precisamente sobre ellos? Bueno, yo trabajo en un punto básico. Para mí es una plataforma barrial. En esa plataforma barrial yo pretendo llegar a todos los barrios para que el barrio en sí tenga una asociación sin fin de lucro y logremos darle a través del municipio trabajo. Esas 50 letras vivas, frases que hicieron en Guayaquil, pudiera haber sido una para cada barrio y ganar dinero. Los uniformes, los cinturones, los zapatos, la pintura, las reparaciones eléctricas, todo eso lo pudo haber hecho el barrio y no un solo proveedor. Entonces, cuando yo digo esto, estoy logrando sacar a mucha gente de la informalidad que se tuvieron que meter porque en Guayaquil somos así, ¿no? No, Guayaquil necesitamos el día a día y por eso es que se abocan a la calle. Pero si estás con un proyecto en tu barrio y logras resolver las cosas en tu barrio, ya tienes el trabajo, ya tienes el día a día y ya podríamos empezar a trabajar ordenadamente en el centro. ¿Qué es ordenadamente? Poniéndole su gafete, poniéndole su recorrido y haciendo que él tenga una participación que no se divorcie de lo que hace la gente en el día a día. Es lo que queremos en Renovación con las situaciones que estamos viviendo y con las situaciones que los mismos estudiantes han planteado como solución. Gracias al doctor Iván Tutillo, quien es candidato a alcalde de Guayaquil por el Movimiento 61 de la Lista, 61 Movimiento de Renovación. Le agradecemos por haber estado con nosotros en esta mañana. Muchas gracias por haberme participado de esto.